Tengo el español con el tono que sea el jantaco. Y lo vamos a ver con un jantaco que se aprende en español. Enseñanos, lo vamos a dar una llave. ¿Vale? 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 Y al que no me vengas pecar, no me las vengas a amar, y dar a la puerta de la noche. Y al que no me vengas pecar, no me las vengas a amar, y dar a la puerta de la noche. Y al que no me vengas pecar, no me las vengas a amar, y dar a la puerta de la noche. Y al que no me vengas pecar, no me las vengas a amar, y dar a la puerta de la noche. Y al que no me vengas pecar, no me las vengas a amar, y dar a la puerta de la noche. ¡Vale, Santiago! ¡Vale, Santiago! ¡Vale! 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 ¡Gracias! Gracias.